El centenario ocurre en un momento en el que comienza lentamente a encontrarse, a convertir nuestras miradas, que desde nuestra diversidad va concluyendo la construcción del país de hoy y del país del futuro. Entendemos que ello constituye un significativo y fervental encuentro con los mayores momentos de nuestra historia que puede contribuir a fortalecernos como sociedad a través de los desafíos que asumimos. Las actividades programadas por este año están inspiradas en ese sentimiento. Así, hemos hecho una amplia convocatoria, siguiendo las indicaciones que el Presidente de la República efectuara en momentos de la instalación de la Comisión del Bicentenario. Una convocatoria que nos incluya a todos los uruguayos y uruguayos, de adentro y de afuera del país. La respuesta ha sido formidable y hoy vamos a presentar la primera agenda que contiene más de 200 actividades, instituciones públicas, privadas y de actores de todo el territorio nacional y del exterior. Esta agenda será creciendo a lo largo del año. Será en momentos principales dos inelibres citas a la hora de aquella formidable alarma que recorrió el territorio y propagó los uruguayos y los uruguayos y las opciones de vida en las que serían acompañados, Asensio y las piedras. Pero nos convocamos también a conmemorar un momento central del territorio que entendemos que representa el largo camino de construcción de nuestra nación, cuyos urgos parecen permanecer aún en nuestra tierra, marcando la cena del futuro, el éxodo. Luego del retiro del primer sitio de Montevideo y de la Asamblea de la Quinta de la Paraguaya, donde antigua sea el designado jefe de los orientales. Luego de ese momento se iniciaba esa larga marcha en octubre de 1811, que los paisanos llamaban la Redotto. Es el pueblo que, en medio de una derrota, cita el jefe de los orientales y busca su destino. Hombres, mujeres, niños, ancianos, negros y clavones, nos usamos negros libres, niños, gente de la ciudad, gente pobre, mexicana. Es, tal vez, uno de los momentos de mayor fuerza y de singular vigencia, como símbolo y ejemplo de la construcción de una nación. Una y otra vez nos conmueven, dan fuerza, aquellas palabras que decían que cada día miro con admiración sus fracos incares de noicidad y constancia. Unos quemando sus casas y los muebles que no podían conducir, otros caminando lejos a pie por falta de auxilios o por haber consumido sus cabalcaduras en el servicio. Mujeres ancianas, viejos de créditos, párpulos inocentes acompañan esta marcha, manifestando a todos la mayor energía y reciclación en medio de todas las negraciones.